¡Hola! ¿Cómo están? Les habla Deltayus y el día de hoy vamos a hablar de LAMPARO y bueno una pequeña historia y es ésta. Cuando conocí LAMPARO lo primero que imaginé que era jurídicamente es algo como lo que van a ver en la siguiente escena ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! ¡Exunia! ¡Malimpiéndate! Ok, sí, tal vez exagero un poco pero más o menos así me imaginaba de destructivo el poder de LAMPARO, claro. Después descubres que dependiendo de dónde vivas y de los criterios jurídicos que se tengan, no es como lo pintan tanto las televisoras como los maestros y la teoría. Claro, no digo que la teoría esté mal, nada más digo que llevado a la práctica no es como uno esperara. Pero vamos al punto. Te preguntarás primero ¿Qué es un juicio de amparo? Y aquí es a donde yo te voy a responder muy sencillamente. El juicio de amparo es un recurso constitucional por el cual el gobernado tiene una línea de defensa contra actos de autoridad. Estos actos de autoridad deben ser violentorios a sus derechos humanos. Cosa que veremos en otro vídeo y si es que ya lo hice debe de salir ahora una etiqueta para el vídeo de derechos humanos. Si no, esperalo pronto. Pero bueno, ahora bien, cuando hablamos de los juicios de amparo muchos creen que es un escudo mágico, que aunque te lo acepten, ya con eso ganaste. Y pues, ¿qué creen? No es así. El juicio de amparo tiene muchas etapas, las cuales abundaremos posteriormente. Ahorita nada más te quiero decir que el juicio de amparo es regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana y, claro, la ley reglamentaria de estos artículos. Esto quiere decir que es una defensa constitucional muy útil para todos. Sin embargo, es un juicio. ¿Por qué hago en limitape en que es un juicio? Porque se va a hacer una valoración de muchos elementos para ver quién tiene la razón, si el gobernado o la autoridad. Esto quiere decir que el amparo no es una cosa instantánea. Así que vamos a ver amparos que duran de tres meses hasta un año o más. También, en este momento te digo, el amparo se va a dividir en dos segmentos. Bueno, en dos tipos más bien. Dos tipos de amparo. Vamos a tener el amparo indirecto que es contra cualquier acto de autoridad fuera de juicio o que no derive de una sentencia. ¿Por qué hago este cambio? Porque puedes meter un amparo contra un auto de forma de prisión, de forma de procedimiento, dependemos, depende de donde estés, o contra algunos otros recursos. O si te han multado, si te detuvieron de forma ilegal o vas a tener el alcohólico. Esos son los ejemplos básicos para el amparo indirecto. El amparo directo va a ser únicamente contra todo lo que ponga fina al juicio. Ya sea el sobrecimiento, ya sea la sentencia o laudo si hablamos de materia laboral y nada más. Así que no puedes poner un amparo por la resolución de un amparo. Así que no se dejen engañar cuando un abogado les dice que se va a parar del amparo. Eso no es posible. Pero bueno, en concreto, ya para recapitular y antes de hacer el primer corte de este video, vamos a retomar que el amparo es un medio jurídico por el cual tú o el gobernado puedes defenderte de los actos arbitrarios que cometa la autoridad. Siempre y cuando estos violentos derechos humanos o garantías individuales, dependiendo como lo quieras ver. Pero actualmente se usan derechos humanos. Así que si te ha gustado el video, te pido que por favor te suscribas al canal, le des manita arriba, me dejas un comentario si quieres que hable de algún tema en especial y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Y por cierto, ya voy a tratar de subir los videos todos los viernes. Así que el día viernes nos vemos para otro video jurídico. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!